Yo voy a ser el ganador y esa es la verdad Una historia de fábulas con un pasado glorioso amigos Los reyes se convierten en campeones Los campeones en leyendas Ocho hombres al borde del super estrellato y solo uno será coronado rey Lucha por el campeonato, tres contra tres Un campeón vulnerable Para él es uno de los más importantes de su vida Unidos Para bien o para mal Hay escasa diferencia entre el genio y la locura Si le ganas a cualquiera de los otros tres serás el campeón Te encontrarás con aliados o enemigos en tu equipo Obtendrás la victoria o el sabor amargo de la derrota ¡Bienvenido a un saludo a Rey de Odriga! ¡Bienvenido a un saludo a Rey de Odriga! Sí, damas y caballeros, estamos con ustedes, desde el Fleet Center en Boston, Massachusetts, Hugo Sabinovich y Carlos Carrera, ya sabemos quiénes son los ocho, y de aquí vamos a saber quiénes van a ser los finalistas en el torneo Razor Ring, todo está preparado. ¡Oh, Tangana ya comenzó! ¡El evento de las mil emociones! ¡Hombres por los agres para todas las voladoras! ¡La mejor lucha en Razor Ring!